Se canta la alabanza con pisado. Hermana Jenny, a las hermanas usted las va a recibir ahí, con las toallas, ¿sí? ¿Y usted va a traer a las hermanas? ¿Usted va a traer a las niñas? A las niñas. Por uno. Doscientos. Empezamos con los primeros. Vamos a consagrar a las aguas. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos. Hay que ser consagrado. Cuando hacemos una santa cena, se consagra. Vamos a orar. Padre, consagramos las aguas de este lugar para bendición, para nuestros bautistas. En tu nombre hemos pedido, Señor, a bautizar a mis hermanos a este lugar. Declaramos que estas aguas son santificadas. Y para lo que vamos a hacer en este momento, Señor. Y declaramos que este lugar es un lugar santo. Será toda la contaminación de la envidia. Y declaramos que esto traerá sanidad y medicina. Y lo curará en abundancia de paz. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Canten. Soy bautizado como mando el alma de Dios. ¡Bautizado como mando el Señor! ¡Bautizado como mando el Señor! ¡Bautizado como mando el Señor! Vamos a Aplausos. Jesús, proseguiré en sus caminos, y seguiré a mi Jesús, pues para mi Dios el mundo se acabó, y ayudarle a Jesús, proseguiré en sus caminos, quiero Dios. ¿Cómo es el nombre? Allison, Allison ha venido a bautizarse en este día, por mandato del Señor y por obediencia, entonces queremos preguntarle a Allison, ¿por qué se va a bautizar? porque ella tiene que entender por qué se está bautizando, porque nadie puede hacer algo si no sabe lo que está haciendo. ¡Aleluya! ¡Poderoso! Dice que se va a bautizar, porque ella dice que va a ir a predicar, y que va a ir a traer muchas almas. ¡Gloria al Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Dios! ¡Gracias! 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 en mi corazón, ya que trataré la gloria, mi santo no, quiero llegar a tu enlace a su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí todo el mundo se acabó, y ayudado de seguiré a mi Jesús, pues para mí todo el mundo se acabó, y ayudado de seguiré a mi Jesús, pues para mí todo el mundo se acabó, y ayudado de seguiré a mi Jesús, pues para mí todo el mundo se acabó, y para mí eso es una bendición, porque es una señora y de su vida está cambiada, y queremos dejar a ella para que le explique la razón por la factos, por la decisión de la ciudad, porque siempre quieren seguir en el mundo, y quieren estar así, pero no muertes, pero no muertes, es una hermana, es una hermana, es una hermana, ella se va a bautizar, y queremos preguntarle por qué, y que le explique a ustedes. Dice que se va a bautizar para trabajar mejor en la obra, y servir mejor al Señor, ¿cuántos le dices? Le damos una plaza. Aleluya, gloria a Dios. Aplausos. 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 ¿Qué es lo que dice él? Dice que quiero batizares para servir a Dios y respetar muchas almas que están perdidas. ¿Sabe por qué me gozo yo? Porque Dios me habló en el tiempo de la pandemia, el año pasado, y me dijo que él iba a levantar a los jóvenes, que era la generación última en la avenida de él. Entonces, yo quiero decirles que nosotros, ahorita pues los jóvenes están trabajando en la iglesia, y remodelaron la iglesia, y todas las cosas están haciendo, y yo creo que tú y yo que voy a pasar con los jóvenes. Así que que Yair se bautiza hoy, y el viejo Yair hoy se ha recuperado aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.